HD Trailers LP ¿Cómo pudiste reservar otro sin consultarme? Querías más clientes La cuja inicial es de 100.000 132.500 Tenemos 132.500 ¿Alguien más? Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Por qué estás aquí? Hubo un terremoto Y te metiste en este lío mientras intentabas vender mis órganos Las cosas no van bien Gané la subasta ¿Dónde consigo el riñón? Ya está Estabas teniendo pensamientos sucios, ¿verdad? El ambiente aquí es un poco tenso ¿Lo aligeramos?